Una de la tarde, tres minutos, una particular entrega de regalos concentró la atención de los pequeños pacientes en el Instituto Nacional de Cancerología. Los menores estaban felices. Desde las alturas, con botas y su característico traje rojo, Papá Noel se deslizó por los ventanales del Instituto Nacional de Cancerología para traer un momento de alegría a quienes hoy pasarán su Navidad en tratamiento dentro del centro médico. Hay que seguir adelante. ¿Y cuál sería tu mejor regalo para hoy? Pues que los niños sean felices y que se sanen. Cada familia libra una batalla por la vida y en su corazón está plasmado ese deseo supremo, el de mantenerse en pie, estar juntos y sanos. Para Luna Milagros y su mamá, esta será su primera Navidad lejos de casa. Es duro, pero pues toca aceptar los designios de Dios y tener fe en el de que todo va a salir muy bien, aunque habemos en este momento muchas personas que estamos con tristeza en el corazón. Pero hay un poco de felicidad porque ella la motiva, ¿cierto? Uf, ella es... no, mejor dicho, no tengo palabras para describirla, lo que ella produce en mi vida. En medio de sentimientos encontrados, este acto de amor transforma su diagnóstico. Muchos de los niños tienen hospitalizaciones muy largas, muy prolongadas y no son procesos fáciles, sino son procesos que llevan aproximadamente un año, dos años de múltiples hospitalizaciones, de pasar muchos diciembres alejados de su familia y todo el apoyo que se recibe acá en el instituto es bastante importante para acompañarlos en estos momentos. Dulce niño Dios, sé que estás conmigo. La felicidad cobra otro valor, pese a estar lejos de sus familias y en medio de una dura situación, mantienen una sonrisa y un deseo de amor en esta Navidad. Que los quiero mucho, que pronto amas están juntos. Porque tú eres fuerte, ¿cierto? Sí, yo soy un niño de Dios. Que tengan fuerza y que la pasen bien, que tengan una feliz Navidad, que pronto van a estar juntos todos nuevamente con sus familiares.